El lunes El lunes, y estamos en Santo Espíritu, y estamos de fiesta aquí en Valencia, estamos en la Semana de Fallas, que para los que no sepan por qué son de reinos lejanos, las fallas son las fiestas grandes de Valencia. Sin equivocarme, he de decir, o habremos de decir, que es una de las grandes fiestas de España, junto con, digamos, la Feria de Abril, Pamplona, la Feria de Málaga, y perdonen si me dejo alguna, y a ustedes les duele en el corazón. Pero son las grandes festividades de España, y una de ellas son las fallas que se celebran a propósito de la festividad de San José, no olvidemos, el 19 de marzo. Bien, pues, siendo fallas, pues vamos a hacer una receta de esas recetas que reúnen a las personas, a las familias, a los amigos, en fiestas, que son unos churros con chocolate. Fundamentalmente, la receta de churros. La de chocolate la haremos y otro día profundizaremos en ello, pero fundamentalmente hoy vamos a hacer los churros. Me dirán los valencianos, ¿y por qué no buñuelos? Pues porque los buñuelos los hicimos el año pasado por estas fechas y ya los tienen en el canal. Hoy, churros. Y para los churros, viva la sencillez. Miren los ingredientes. Harina y agua. El agua la tengo aquí, en este pucherito, porque la tengo caliente. Ha de estar agua caliente. Y, evidente, la harina es insípida, hay que darle sabor. Le ponemos sal, que tienen aquí. Y yo le voy a añadir, como voy a hacer churros grandes, lo que en otros sitios pueden denominar porras o churros grandes, voy a ponerle un poquito de gaseosa o bicarbonato o gasificante, para que no queden tan apelmazados por dentro, queden un poco huecos. Pero, fundamentalmente, el churro es harina y agua. Y la churrera que tienen aquí. ¿Es necesaria la churrera? Pues es importante la churrera, porque es una masa que la podemos hacer con una manga pastelera. Pero es una masa pesada y con la manga pastelera nos costará un poquito más de trabajo. Pero vamos, que puestos a manejarse con pocos medios, con una cucharita, con una cuchara, cogiendo un pegotito de masa y a la sartén también salen churros. No hace falta. Pero bueno, de la manera tradicional, la churrera. Poner un émbolo de madera y un tubito de hoja lata. Romper una lanza por los artesanos. Estas cosas de lata las hace quien las hace. Estas cosas hoy no las hacen las fábricas, las hacen los artesanos. Y romper una lanza por los artesanos. Esto viene de Extremadura, de Don Benito, de alguno de los pocos que aún sabe, algún de los pocos lateros que sigue sabiendo trabajar la hoja lata. Esta hoja lata está galvanizada. Bien, pues simplemente es para meter la masa con el émbolo a apretar y por aquí nos saldrá el churro que caerá directamente sobre el aceite. Bien, pues vamos con la masa. La masa es muy sencilla de recordar y no hace falta memorizar ningunas cantidades. La misma cantidad que ponemos de harina en volumen, la ponemos de agua en volumen. Como vamos a utilizar el volumen, yo les presento estos artilugios. Antes en las casas había unos jarritos de medir. Yo recuerdo en mi casa unos jarritos de medir, también de lata, hecho por los jalateros. Uy, este vídeo casi va a ser homenaje a los ojalateros. Había unos jarritos de medir, cada jarrito tenía su medida. Hoy en día se pueden conseguir estos jarritos para medir. Este tiene 250, 125, la mitad, 80 y 60. Pues estos jarritos nos pueden servir para estas cosas. Voy a coger el de 250. Entonces, simplemente es poner dos jarritos de harina. Casi que me voy a ayudar con una cuchara para que quede bien cargado el jarrito. Voy a poner tres jarritos de harina, sin apretarla, porque entonces me teríamos más de la cuenta, tal cual está. Voy a poner tres jarritos de harina. Ustedes, así de forma más familiar, pues quizás con uno, un jarrito o dos, tienen suficiente. Bien, hacemos ahí un huequito así en medio para que el agua caiga bien. Y aquí tenemos agua caliente. Voy a poner primero la sal. De sal, más o menos, una cucharada, unos 20 gramos o así. Y de esto vamos a poner otros tres jarritos. Uno de agua caliente, porque la harina se tiene que escaldar, es decir, se tiene que cocinar. Y ya con el calor de ese agua ya la harina queda, digamos, cocinada. Los polvos de hornear, cuando tengan un poquito movido esto, se los añadiré. Y bueno, ya simplemente es manejar esto y mezclarlo todo. Y hacer que nos quede una masa no demasiado espesa, pero tampoco demasiado liviana. Es decir, no nos va a quedar la masa de un bizcocho, ni tampoco nos va a quedar una masa panificable, una masa de pan. Entre una cosa y otra. Voy a echar los polvos de hornear o la gaseosa. Y bueno, ya simplemente es ir manejando esto, dándole vueltas hasta que quede una masa fina, sin apariencia grumosa. Me dejen que yo vaya trabajando esto y volvemos cuando tenga la masa en su justo momento y ya también haya puesto a calentar el aceite. Aquí seguimos. La masa ya tiene una textura más lisa, después de haberla movido lo suficiente como para que perdiera ese aspecto grumoso. Viene bien, como todas las masas, viene bien el reposo. Entonces yo he utilizado el tiempo que me hacía falta para hacer el milagro de convertir el agua en chocolate. De convertir el agua en chocolate. Ahí había agua que no he hecho el chocolate con agua, que se podría hacer con agua. Está hecho con leche, pero se podría hacer con agua. No a mucho tiempo se hacía el chocolate con agua y un poquito de dulce. Bien, y esto ya les explicaré, no es para azotarse ni para azotar a nadie. Ya les explicaré, salí a cogerlos a la huerta, que no sé por qué razón tenemos una mata de juncia o de juncos. Bien, pues el aceite está caliente. Es importante la temperatura del aceite, es importante. Que el aceite esté caliente, pero no esté excesivamente caliente. Y vamos con nuestra churrera. Luego me preguntan ustedes en los comentarios, ¿dónde puedo conseguir? Pues en las ferreterías, pero en las ferreterías tradicionales, las ferreterías de siembre. Yo les aconsejo que vayan a algún pueblo, si viven en ciudad, que vayan a algún pueblo de los alrededores. Porque en los pueblos sigue habiendo estas cosas, porque se siguen utilizando. Y ya de paso visitamos nuestros pueblos, que falta les hace tener un poco más de movimiento y un poco más de animación. La churrera. Simplemente es meter nuestra masa aquí. Si ustedes son de Ciudad Real, de aquella provincia de la que yo procedo y pasan por mi pueblo, por Corral de Calatrava, no digo que encuentren churreras, porque no lo sé si allí habrá en la ferretería, pero sí encontrarán uno de los churros más deliciosos de la contornada. Ustedes buscan el parque, que está al lado del colegio, y allí hay un restaurante, un bar, una cafetería, que se llama El Bosque. Y allí pueden encontrar y degustar unos buenísimos churros. Así que si pasan a horas tempraneras por Corral de Calatrava, camino de Andalucía o de Extremadura, no duden en pararse en mi pueblo a desayunar churros. Bien, la masa está ahí dentro. Ahora simplemente metemos el émbolo y ayudándonos del mismo cuerpo, ven, apretamos y sale. Es tan sencillo como eso. Bueno, les digo que es sencillo, pero sí les digo otra cosa. Es preferible comprar los churros en la churrería que hacer los churros en casa. Siempre que tengan churrería cerca, vayan a la churrería, porque el churrero tiene experiencia, tiene medios y tiene esa sabiduría que da el buen hacer que a veces nosotros no podemos tener en casa. Vayan a la churrería a comprar churros. Y si no tienen churrería cerca, yo aquí en Valencia no la tengo, pues nos echamos al ruedo y hacemos nuestros churros. Los voy a hacer como se hacían, no sé si aún se hacen, en el pueblo de mi madre. Recuerdo, son de esos recuerdos bonitos que uno tiene cuando, estando en el pueblo de mi madre, nos mandaba a por churros, porque el churro siempre ha sido un momento de encuentro familiar. Ha sido un momento en el que, pues las familias se juntaban para desayunar y andábamos tomando nuestro chocolate con nuestros churros en un ambiente amigable. Bien, ya les digo que no es fácil sacar los churros. Yo lo voy a hacer así porque ya les digo que en el pueblo de mi madre, Villanueva de la Fuente, la provincia de Ciudad Real, justamente en el límite entre la provincia de Ciudad Real y Albacete, justamente en ese límite, está Villanueva de la Fuente, en lo que llaman el campo de Montiel, tierra quijotesca por excelencia. Pues allí, en Villanueva de la Fuente, pues al alborear el día, mi madre decía, anda, ir a por churros. Y recuerdo, si no recuerdo mal, a lo mejor mi recuerdo es equívoco, que íbamos en dirección como bajando hacia el río, porque allí nació un río en Villanueva de la Fuente, bajando hacia el río, antes de empezar la cuesta, haciendo esquina, si no recuerdo mal, había una churrería. Y allí en esa churrería comprábamos nuestro manojito de churros y para casa. Y alguno caía por el camino, que siempre decía mi madre, faltan churros. Bueno, vamos a ver si podemos sacar estos churros. Le voy a dar un poquito más de fuerza al aceite. Que no... No quiero que se ponga muy excesivamente caliente, porque se tuesta mucho el churro por fuera y lo dejamos con pollo por dentro. Saben lo del pollo. Cuando un dulce le queda el interior sin cocer o sin freír, se dice, este rosquillo viene con pollo, con el pollito dentro. Bien. Luego les explicaré, porque la forma de estos churros... La verdad es que los churros tienen muchas formas. Los churreros normalmente hacen una rosca grande, una rosca grande, redonda. Lo que pasa es que para eso necesitas ayuda, necesitas que alguien le vaya dando la vuelta a la rosca. Y aquí Amparo está con las manos ocupadas en la cámara y no me puede ayudar. Se hacen unas roscas grandes que luego se parten en porciones, que son los churros. Luego hay otros churros pequeñitos, más elegantes, más de churrería fina. Y luego están, pues, estos churros de pueblo y hechos por un inexperto que soy yo. Pero que van a llevar el buen sabor del cariño. Bien, estoy esperando simplemente para sacárselos y que vean el resultado. Ahí tengo puesto un papel absorbente. Los voy a ir sacando. Y voy a ir haciendo más. Ahora sí que les dejo, que voy a seguir friendo los churros cuando los tenga todos hechos. Que tenemos también el chocolate preparado. Almorzamos. Pues ya tenemos la faena hecha y no nos podemos esperar mucho, no nos podemos demorar mucho. Porque los churros están buenos, recién hechos. Ahí tenéis la bandejita de churros que nos ha quedado. Incluso aquí tenéis la porra final. Es decir, con el recogido del lebrillo. Y aquí tenéis los churros. Bien, les decía esto. Esto es juncia. Son los juncos que nacen en los ríos. Y junto a los ríos. Por ahí digo que es extraño que aquí, en este convento, que no pasa ningún río, tengamos una mata de juncos. Pero ahí la tenemos. Algún fraile curioso y amigo de las plantas lo traería, lo plantaría y ahí está. Bien, pues, en el pueblo de mi madre, en Villanueva de la Fuente, cuando íbamos a comprar los churros, la forma de darnos los churros, la churrera o el churrero, en la churrería, era con un junco. Esto es, lo hacía así un poco maleable con la mano. Y decía, niño, ¿cuántos quieres? Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Que sé contar. Y cinco. Qué recuerdos, de verdad. Son de esas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. Y allí vamos, el chiquillo por la calle, pellizcando, pellizcando los churros, disfrutando y llegando a casa con la mitad de churros que le dieron en la churrería. Bien, pues ahí se los dejo, atados. Y como no, un chocolate, bien servido. Uno para el churros, uno para el que les habla, y otro para quien graba. Es bonito recordar esos momentos de unidad familiar. Es el día del Padre, San José. Es bonito recordar mi padre, mi madre, mis hermanos y yo, y en otros tiempos, mis abuelos, mi abuelo, mi abuela, mis tías, toda la familia. En torno a una mesa, con un chocolate, unos churros, empezando el día con la bendición de Dios y gozando de quererse, que es el mayor gozo que podemos tener las personas. Gozar de querernos, de tanto querernos. Disfruten esta fiesta de San José. Felicidades para todos los que son padres por el día de su festividad y de su santo. Paz y bien. Que aprovechen estos churros y nos vemos el lunes próximo.